¿Cómo están, Natalena? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, no, ya me dijeron que no voy a saludar a todo el mundo. Oye... Oye, guaguito, ¿tú quieres salir? ¿Qué tipo de preguntas quieres hacer al aire? Cuidado, Antonella. No, pero podría ir a tener un perrito igual. ¿Qué te ladraron? Ah, que le ladraron. Pero es que imagínate, pasaría todo el día que irá sola. Oye, te mandaron ese saludo. Entonces sería como... Enrique, Enrique te mandó saludos. ¿Qué Enrique? Enrique se mandó saludos. Ah, saludos a Enrique. Oye, si supiera... Si Quilina supiera hacer flanes sin que se le quemaran, yo creo que... Oye, ¿qué es lo que me va a hacer? Y ahora en época de invierno, de guateros, pero... Sí, pero es que imagínate que Quilina estaría sola, solita todo el día, mejor que sea con una familia que la cuide. Sí, verdad, toda la razón. Sí, pues no me cuido ni yo, voy a cuidar a Quilina, sería muy mal. Oye, ¿saben quién está? Pero ahí cuidándose y ayer vivió su peor domingo de la vida, sin duda, es Luli Nicole Moreno, que nuevamente está en el ojo del huracán y nuevamente con una noticia relacionada con salida raza, o les empiezan a mezclar los nombres con su ex por Lolo. Lo que pasa es que ayer detuvieron una banda que vende y roba, roba primero y después vende, autos de lujo. Es el punto. Y ellos, uno de los autos que le agarraron y dijeron, ah, mira, este auto está a nombre de Luli. La policía cuando nos detiene dice, este auto está a nombre de Luli, esta chica de la televisión, por lo tanto ustedes le robaron el auto a Luli. Entonces esta banda dice, o sea, es que no, lo que pasa es que Luli en realidad, ella nos vendió su auto, que era una camioneta Hyundai y modelo Santa Fe. Luli dice, no, Luli nos vendió este auto, pero no nos entregó papeles. Entonces empieza a ser toda la historia muy rara. ¿Cómo que compré sin papeles? Claro, es como, ya, ¿por qué compré sin papeles? Pero ya para justificar que no era un robo, sino que dijeron, a nosotros nos vendió la señorita Luli esta camioneta sin papeles. Entonces ellos se comunican, la policía se comunica con Luli, la llama ayer para que asista a declarar a la 37 Comisaría de Vitacura. Y el sitio terra.cl publica parte de la declaración de Luli, que Luli explicó que esa patente del robo no correspondía a esa camioneta, sí correspondía a su camioneta Hyundai Santa Fe, que hace dos años aproximadamente le pasó a Gonzalo de Arrasabal. ¿Recuerdas, Ale, que Gonzalo chocó una camioneta de Luli? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Que quedó pero hecha a un reality o algo así, ¿no? No, no, estaba en el reality la Luli. No, pero quedó de chañico la camioneta. Estaba la embarrada, lo que pasa es que, a ver, estoy diciendo, Luli tenía una camioneta, que hace dos años Gonzalo choca. Esa es la Hyundai. La Hyundai Santa Fe, que choca. Luli, ¿qué es lo que hace con esa camioneta? La vende como chatarra. Porque quedó totalmente inservible, pero Luli nunca dio de baja la patente. Entonces, ayer detienen a una banda que se dedica a robar autos y a vender autos de lujo y asocian, uno de los autos que ellos tienen, lo asocian con esta patente de Luli. Y ellos para defenderse, lo que dicen es, a nosotros Luli nos vendió esta camioneta, pero no nos entregó papeles. Entonces, ya a la policía le pareció muy extraño y ayer domingo citan a Luli para declarar a la 37 Comisaría de Vitacura, donde Luli explica esta historia. Entonces, podrían incluso ellos, pensando ahora, ellos podrían haberse incluso robado esa, por ejemplo, ella dio de baja este auto, lo vendieron un poco con chatarra, claro. Y la patente también la vendieron. Claro, seguramente sí. La patente como el carnet de identidad. Claro, como el carnet de identidad. Luli lo que explica es que como ella nunca dio de baja esta patente, lo que ellos entienden... Eso es que tampoco sabía que era una principalidad, quiero dar de baja la patente. Ah, bueno, apriete botón 4 y ahí te van a tramitar, pero hay que hacerlo. Yo no sabía... Sí, porque es como el carnet de identidad, como decís tú. Es como cuando uno cambia el carnet de identidad y tienen que bloquear el anterior, porque si no el otro queda dando vueltas y pueden usar cheques. Y entonces, pero para entender esto, que yo tampoco con Magdalena nos habría pasado exactamente lo mismo, uno tiene que llamar a la municipalidad y decir, aló, hola, voy a bloquear mi patente porque este auto ya no existe. Ya no existe este auto, me lo robaron, chocó, quedó en estado de chatarra y yo lo vendí como chatarra. O sea, dejar constancia de que esa patente tú la dejas de utilizar. Y Luli, ese es el trámite que no hizo. Entonces, claro, ella en su declaración, que insisto, emite fragmentos Terra.cl, ella explicaba, claro, como yo no di de baja mi patente, seguramente lo que ellos hicieron fue tomar esta patente para robar otros autos. Claro. Que es un método que al parecer se está haciendo más de lo que uno piensa. ¿Le creemos a Luli? ¿Tarito feliz? Yo le creo, yo creo que fue un descuido de ella, o sea, no se le ocurrió. También pasa con los TAC, también los TAC hay que cambiarlos. Sí. No puede estar dentro del auto, porque imagínate, aló, tiene una deuda con costanera, no sé qué. De dos millones. Dos millones, pero yo vendí el auto hace dos años. Ah, bueno, lo tiene que pagar usted porque nunca lo dio de baja. Tú tenés que sacar el TAC y venderlo sin TAC. Exactamente. Pero eso también ya, a Luli se le olvidó, pero también si tú lo vendís como chatarra, me imagino que hay gente que te puede asesorar, ¿cierto? O sea, no es solamente culpa de Luli, porque como ustedes dicen que a Magdalena habría vendido como chatarra su auto, se le habría olvidado la patente. Ah, pero no te quema una duda. Uno tiene como la noción de que de repente la patente ya también es chatarra, entonces se tira y cubrieron los papeles. Incluso se puede haberse caído la patente, entonces ya se olvidó de la patente. Por ejemplo, por más allá, con todo este choque, lógico. Pero yo creo que cuando un auto se vende como chatarra, debería estar prohibido vender la patente. O hacer como un protocolo de finalmente, ¿sabes qué? Esa patente no va a corresponder más a este auto. Yo desconozco y no lo pude encontrar en internet si la patente se puede traspasar de auto. Parece que no, creo. Me parece que no, pero no estoy diciendo... Claro, como que no lo pude traspasar de persona. Como el pase escolar. Cuando tú vayas a pagar, por ejemplo, algo de tu auto, tú pones la patente de tu auto y aparece el modelo, hasta el número del... El año, el número del motor. El número del motor, claro. Está todo vinculado a eso. Entonces lo que le hizo fue eso y le traje todos estos problemas que... De hecho, ayer estuvo desde las 7 de la tarde hasta pasado a las 10 y media de la noche declarando ella en la 37 Comisaría de Itacura una situación que al parecer ya quedó aclarada con esa versión de Luli, pero se sigue investigando. Ahora, era muy raro que los ladrones... Oye, pero mala suerte, Luli, igual a... ¿Dos veces vinculada a una banda? La otra vez hubo los caras de rato. ¿Se acuerdan a la vez por los caras de rato? Cari, cari, cari. Cari, cari. Cari, cari, cari. Cari, 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 cari. Oye, no era peor porque tenía que ir con un monólogo. Oye, saludo a la gente que está en la planta de revisión técnica hoy día, último día. El mundo según dice, dice que efectivamente las placas se devuelven en el registro civil con una declaración jurada o documento que acredite que ya, que el auto ya está tarde. O sea, hay que ir a hacer ese trámite, efectivamente. Qué bueno, fíjate, uno aprende que va a comer todos los días algo, uno viene y se levanta temprano y descubre finalmente que es un trámite. Ahora, mucha gente también, Antonio, hay mucha gente que dice, pero ya, Luli, primero, cierra su tienda, porque a todo esto tuvo que cerrar la tienda, hace como un mes cerró su tienda porque ella no le iba tan bien, entonces lo que está haciendo ahora es vender el nombre. Hay que ver si... ¿Cómo se llama el nombre? ¿Cómo se llama? Nicole Moreno by Luli. No me mire con esa cara, yo no puse el nombre de la verdad. Ella puso el nombre. Qué reclamo. Oye, ¿cómo se llama de verdad? Nicole Moreno by Luli. Ah, pero esa era la... Es como The Storyboard by Kim Kardashian, que es el nombre. Claro, una cosa como muy ciútica del bar, ya, Emma. Ella le copió el nombre a la Pamela Díaz, que su tienda se llama Fieras by Pamela Díaz. Claro, que es la persona. Es lógico, es como por Pamela Díaz ella te dice la tienda Fieras. Pero acá la Luli da la vuelta. Pero aquí lo dio vuelta. Es como soy la persona gracias al personaje. Claro, bueno, un poco así. Es como es el mensaje, ya, pero le cierran la tienda. Un poco así. Se le acaba el contrato a fines de abril. Vacaciones, tres meses de trabajo, pero se tomó dos semanitas de vacaciones. Y dos semanas de vacaciones. Se tomó vacaciones de abril. Ya quería hablar. Sí, dos semanitas. Bueno, pero si estaba cansada, tanto de iloteo el fin de semana, tanto de iloteo en el verano, bienvenido, también se cansa la mujer, pues pidió dos semanitas de vacaciones. Tiene un hijo así. Tiene contrato hasta fines de abril. Además, tiene un hijo. Entonces, Luli vinculada a los carreres de jarro. Luli vinculada a los carreres de jarro. Es la cabeza de balón. Tengo la cabeza de balón. Luli vinculada a las fotos prohibidas. Entonces, la gente dice así como, oye, tanto Luli, tanto Luli, ¿será realmente tan mala suerte? O en el fondo, como que ella mini busca los escándalos por ahí. Además, yo quiero defender a Luli. A ver, ya, no la vengan, gente. ¿Cómo que mini busca así? ¿Cómo que no los busca con escándalos? No, los mini escándalos los andan buscando. ¿Ustedes andan buscando escándalos? Pero yo no le iba a caminar. Agradezcanle a Luli que da tema, pues. Sí, pues. Si no, ¿qué harían los programas farándulas? Gracias, Luli. Sí, pues, lógico. Sí, hay mucha gente que tiene trabajo. O sea, ¿tú crees que nosotros le buscamos los escándalos a Luli? Yo creo que ustedes le andan buscando los escándalos a quien pueda salir el escándalo. Ya, pero Michael, agradezcanle a Luli, por favor. Agradezcanle a Luli. 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 Yo tengo que ver si lo que pasa es que yo vine a hacer a Luli. Entonces, la vine a hacer cuando se recortaba las poleritas por aquí, para que cuando, oh, en un descuido, oh, hoy se les da, oh. Trabajó en Mecano, ¿no? Antes, antes. Pero ahí no la conocí. La conocí cuando estaba en ese coupé y bailaba. Entonces, mientras nosotros hablábamos así como, ay, que terrible el festival de viña y Luli al lado. Dándole todo, dándole todo. Morena. Morena de esto. No, ya era rubia. Era ultra rubia. Oye, pero yo encuentro que la Luli, yo encuentro que le pone increíble, porque yo me acuerdo hace como cinco años, pero era como más sueltón de la otra y la vi. Sí, tiene un chorro. Es salvaje, sí. Sí, porque ya metían en el... Impresionante. Todos los días. Oye, Michael. Oye, mira. Esa es disciplina, por eso lo que uno debería hacer y no hace. Es disciplina toda la razón, Magdalena. Mira, les quiero mostrar esto. Es Blanca Levine y...